Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti AIR Es Mundial Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi Producciones Hola que tal como están Buen bendecido día Estamos en un nuevo programa de Voz y voto La voz de las minorías La presencia De los grupos vulnerables Que finalmente sumados Son la mayoría de la ciudadanía Este día tenemos Una invitada especial Con una amplia En la defensa De la diversidad Del sector trans Y obviamente Con una amplia participación Política Ha tenido oportunidad De participar Como candidata A cargos de elección popular Se trata De la licenciada En administración Turística Azul Gómez Montealegre A quien damos la más cordial Bienvenida Muchas gracias Y obviamente Como en todos los programas Nos acompaña Mi amigo y hermano Cornelio Merlín Cruz Hermano Gracias Gracias Aquí estamos con todos ustedes En este programa De Voz y voto La voz de los sin voz Y como lo decía Precisamente Mi hermano Alfredo Este sector Que desde hace Mucho tiempo No de apenas Desde hace mucho tiempo Ha sido segregado Bueno Sobre todo Y el perdedor Lo ha dicho muy claro No solamente En el espacio Estatal Sino más En el espacio nacional Y sobre todo internacional De que Pues no es posible Que en nuestro país Se siga manejando Este tipo de discriminaciones De segregaciones De esta situación Que se vive Pero afortunadamente En los medios Bueno Pocos Abren estos espacios Y dentro de esos Pocos Somos nosotros En los cuales Aquí estamos En estas dos plataformas Informativas En este programa De Voz Y voto La Voz De los dos Y Pues así como Mi hermano Alfredo Ya le dio la bienvenida Indiscutiblemente Que es un honor Estar con usted Licenciada Y platicar Sobre estos temas Que son tan interesantísimos Hermano Las plataformas Aliadas En este proyecto Ciudadano Son precisamente Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Y sus repetidoras A nivel Latinoamérica Y América del Norte Y Su servidor Con Mujeres Shaike Mujeres líderes Jefas Las que mandan ¿No? Sin discusión alguna Pero Entremos en materia Licenciada ¿Quién es Azul Gómez Montalegra? ¿Qué tal? Primero que nada Muy buenos días A todas Todos y todes Las personas Que nos ven a través De Sus plataformas Digitales Y Agradezco El espacio Que nos dan Para Pues ser La voz De muchas personas Que a lo mejor No lo pueden ser En este momento ¿No? Azul Es una mujer Que cuenta Con 36 años De edad Joven Soy Licenciada En Administración De Empresas Turísticas Y Soy defensora Y promotora De los derechos Humanos De los grupos Históricamente Discriminados Que en este caso Tengo un enfoque Principalmente En la comunidad LGBT ¿No? ¿Por qué? Porque formo parte De esta gran comunidad Que como bien Lo acaban de comentar Este Es una comunidad Que por muchos años Ha sido Segregada Discriminada Y estigmatizada ¿No? Así es ¿Por qué? Porque piensan Que pues no tenemos Las capacidades ¿No? Y por supuesto Que dentro de la comunidad Tenemos gente Muy muy talentosa Que cuenta con una Amplia capacidad Para estar al frente De las tomas De decisiones ¿No? Sí Adelante Y pues Por más de 15 años He trabajado Constantemente En la lucha Para que primero Se nos reconozcan Nuestros derechos Y se respeten Y se respeten Claro Se respeten Y se nos garantizan ¿No? Porque pues también Dentro de la comunidad Formamos Parte de El Producto Interno bruto Que genera Empleos Generamos Este Pagamos impuestos Riqueza Tenemos también La posibilidad Debemos de tener La oportunidad De estar al frente De diferentes Este Posiciones Y de diferente Toma de decisiones Claro Muy bien Ahora Al parecer Cada día Se agregan Siglas ¿No? A este sector Por ejemplo No todo mundo Sabe Qué significa LGTTT IQ Por favor Para nuestros Televidentes Y tengan un marco De referencia General Claro que sí Los El acrónimo LGBTTT IQ Más Cifra Por ejemplo Primero Las orientaciones Y preferencias Y de ahí Siguen las identidades Claro ¿No? L significa Lesbiana Gay La G Es gay La B Es bisexual La T Hay tres T Que es Transvesti Transgénero Y transexual La I Es intersexual La Q Es queer Y más Que le agregamos Las demás Identidades Que están surgiendo A partir de un movimiento ¿No? Que empiezan Los no binarios Las personas Pansexuales Asexuales Drag queens Etcétera Claro Así es En todo esto Les decía A veces Que es tan interesante El que La ciudadanía Lo que pues bueno Se le conoce Como pueblo ¿No? Vaya Interactuando Vaya Conociendo Vaya Adentrándose Y se vayan Quitando Estas situaciones De segregación Porque indiscutiblemente Que desafortunadamente Viene Incluso Desde el seno Familiar Estas desgregaciones Estas segregaciones Estas discriminaciones Sobre todo ¿No? Y entonces Era Es muy importante Lo que Acaba de mencionar Por ejemplo El Descifrar Estas siglas ¿No? Ahora Si sería más interesante Todavía Licenciada Que le comentáramos A nuestra ciudadanía Bueno ¿Cuáles son estas Identidades? ¿No? El porqué Transgénero El porqué Transvesti El porqué Digo Dentro Dentro De la Comunidad De la ciudadanía Simplemente Se les toma En otras palabras Muy coloquiales Entonces Si sería interesante Licenciada Si yo Puse Si era Nuestra 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 Público Bueno ¿Qué es El transgénero? ¿Qué es Transvesti ¿Qué es En todas las otras Identidades? Claro que sí De hecho Pues No debería de existir Toda esa terminología Así es Porque pues Al final de cuentas Somos personas Y somos seres humanos Y ciudadanos Y ciudadanos Que es lo único Que deberíamos De existir ¿No? Porque pues Al formar parte De la comunidad No quiere decir Que tengamos A lo mejor Tres ojos Dos cabezas Cuatro manos ¿No? Pero desafortunadamente Por la Malinformación Por la discriminación Que siempre ha existido Hacia nuestro sector Pues es de que Tenemos que tener Como un Generar identidades Exactamente Generar identidades ¿No? Es como Desde hace Digo A lo mejor Desde la fundación De la creación Que le dio eso Lo famoso De clase alta Clase media Clase baja Todos somos seres humanos Y estamos en Un encuentro ¿No? Sí, de hecho Pues desafortunadamente Vivimos en un mundo En el que Como bien lo acabo De comentar Pues nos dividimos En clase alta Clase media Y clase baja ¿No? Y de ahí Dentro de los diferentes Tipos de clases sociales Pues entran Las personas blancas Las personas negras Las personas indígenas Las que no son indígenas Las personas con discapacidad O sea Todas las personas Que formamos parte De un grupo histórico Pues siempre hemos sido Discriminadas Y discriminados ¿No? Les explicamos Su identidad Así es Las personas transvestis Son personas Que precisamente No Este A lo mejor No pueden tener Alguna orientación sexual Diferente a La Digamos La normal Que es la heterosexualidad Son personas Que a lo mejor Les Es como un fetiche Que les gusta vestirse Al género opuesto Al nacer ¿No? Y no precisamente Pueden ser Este Gays O pueden ser Lesbianas En este caso ¿No? Las personas transgénero Ahí sí Ya estamos hablando De una identidad Las personas transgénero Son personas Que No se sienten Identificadas Con su cuerpo biológico El que se Asigna al nacer Y en ese caso Si naces hombre Y quieres Hacer tu transición A mujer O viceversa Si eres mujer Quieres hacer Transición A hombre ¿No? Las personas transgénero No necesariamente Tienen que tener Algún tipo de cirugías ¿No? Este Con el simple hecho De tener La ideología Tu forma de vestir Y de comportarte Y de comportarte Diferente A tu sexo biológico Y las personas Transsexuales Son las que ya Empiezan a tener Diferentes tipos De cirugías ¿No? Entonces Estéticas De reasignación Este Obviamente Diferente Al sexo Este biológico ¿No? Y de las últimas Que usted acaba De mencionar Las personas No binarias Son personas Este Bueno Son de las Recientes Identidad reciente Las personas No binarias Son las personas Que no se identifican Ni como mujeres Ni como hombres ¿No? Son que No cuentan Con un género Digamos Bueno Yo me identifico Como Yo nací tal Pero me identifico Así ¿No? O sea No se identifican Ni como hombres Ni como mujeres ¿No? O sea Es un género fluido Por así decirlo Que por ejemplo Tenemos el caso Del magistrado O si el baena Que en paz descanse Él era Ella era una persona Este No binaria Y se identificaba De De hecho Fue de las Primer personas No binarias Que pudo Generar un reconocimiento Como tal Y pudo Inclusive Ase a cambiar Sus documentos legales Como no binarias ¿No? Desde pasaporte Identificación O sea Fue Fue algo histórico Para la población No binaria Ajá Pues es que esto Es interesantísimo Por supuesto Bueno ¿Y la I ¿Qué significa? Es intersexual Ah, ok Es Las personas intersexuales También Forman parte De una identidad Pero también Puede formar parte De una biología Las personas intersexuales Son personas Que Desde su nacimiento Pueden presentar Alteraciones Tanto en sus Cromosomas En sus genes Pero también En sus aparatos Reproductores Sexuales ¿No? Ok Por ejemplo Son pocas Las personas Son contados Los casos Que por ejemplo Este Naces a lo mejor Con un aparato Reproductor Masculino Pero Puedes empezar A tener un desarrollo De mamas Este Presentar Diferentes Este Cambios Claro Hormonales Hormonales ¿No? Inclusive Hasta Hay casos En que Por ejemplo Tienes el sexo Biológico Femenino Pero Tu aparato Reproductor Es masculino ¿No? O sea No se No se Desarrolló Digamos En ese caso El pen Y viceversa Esas son las personas Intersexuales ¿Ese es el caso De los hermafroditas? Anteriormente Se les denominaba Así Para que la gente Lo tenga Claro ¿No? Pero ya Cambió el término Científicamente Ahora son intersexuales Intersexuales ¿Y Queer? Queer Son personas Que se asemejan Un poco A las personas Transvesti Que Y a las personas No binarias Que no tienen Un género Definido O se identifican Ni como hombres Ni como mujeres Pero Este Su Su apariencia Es Un poco Como más femenina Ah Se 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 arreglan Se pintan Pero es Una forma Muy Muy distinta Ah Ok Licenciada A pesar De la deuda Histórica De los gobiernos Y de los partidos En el mundo En general Pero de manera Particular En México Y más En Oaxaca De discriminación Exclusión Marginación Satanización Incluso Asesinatos De odio Toda una Problemática Muy grave Usted es Afortunada Ha tenido oportunidad De incursionar En política Partidista Y como resultado De su lucha Exigir Que se Reconozcan Y continuar Defendiendo Sus derechos Personales Y grupales En ese sentido Háblenos De esas Experiencias Como Aspirante O como Candidata A estos cargos De representación Popular Y en Qué partidos Claro que sí Yo empecé La lucha En la defensa De los derechos Humanos Como se los comenté Hace más de 15 años Porque pues Yo fui víctima De discriminación De estigmatización Por mi identidad Claro ¿No? Desde que yo iba A la escuela Fui víctima De todo tipo De bullying Como ahora se le denomina Claro Entonces a raíz De eso Yo empecé Como que Primero a agruparnos A reunirnos Y empezar a defender ¿No? Nuestros derechos Claro ¿Para qué? Para que las generaciones Que vienen atrás De nosotras Y de nosotros Pues no sufrieran Ese tipo de Discriminación De agresiones Y de agresiones Que inclusive Estas fueron físicas ¿No? Así es Ahorita Pues ya no Ya no Sí Podemos ver Que sí existe Todavía un poco De discriminación Pero ya no es al grado Como que muchas personas De mi generación No vivimos ¿No? Fueron víctimas Así es Entonces a raíz de eso Yo empecé A participar En la lucha En los movimientos En la defensa En la Participación De la creación De protocolos De derechos humanos De salud Y inclusive Los últimos protocolos Que los que yo fui Y tuve la oportunidad De trabajar Fue un protocolo A nivel nacional Con el INE En el que Pues si dentro De la comunidad LGBT Todas las personas Sufrimos discriminación La población trans Sufre un poco Mucho más De discriminación Porque pues Desafortunadamente Como no tenemos Este O nos identificamos Nuestra identidad Es diferente A nuestro sexo Biológico Pues existe todavía Mucha más Estigmatización Y sobre todo Falta de oportunidades No laborales Entonces Y de servicio público En la administración Así es Entonces a raíz de eso Pues todas las personas trans Nunca Acuden a votar Por el miedo al rechazo Porque Inclusive a mí me ha pasado Antes de que yo hiciera El cambio De mi identidad Legalmente Este Al momento de votar Pues las Personas que representan Las casillas Que son ciudadanas Y ciudadanos Este Pues no contaban Con una capacitación ¿No? Entonces Este Inclusive al ver Alguna Pues alguna Expresión de género Diferente Gritaban el nombre ¿No? Y pues toda la gente Te volteaba Te veía Y empezaba A cuchichear A murmurar ¿No? Entonces muchas personas A lo mejor Yo ya Pues estoy acostumbrada A vivir con eso ¿No? A mí ya no me afecta Así es Pero Hay muchas personas Que todavía les sigue afectando Entonces Por esa razón Pues no acuden a votar ¿No? Porque dicen Voy a ir a votar Me voy a enfrentar A la discriminación A las murmuraciones Etcétera ¿No? Entonces a raíz de eso Empezamos a crear Un protocolo nacional ¿No? En donde diferentes Organizaciones De todo el país Nos involucramos Y presentamos Diferentes tipos De propuestas Y logramos Que se creara Un protocolo ¿Para qué? Para que desde el INE Se capacitara A las y los ciudadanos Que formaran parte De la representación De casichas ¿No? Excelente Se crea un protocolo En el que si A lo mejor Muchas personas No quieren hacer Su cambio de identidad Pero su expresión Pero su expresión de género Es diferente Bueno El INE permite Que te tomes Tu fotografía Como tú te sientas O te sientes Identificado Este Aunque tu nombre Sea muy diferente A tu expresión Y en el protocolo Dice que si Por ejemplo Como presidente O secretaria De casillas Si tú ves A una persona Trans Se les tiene Que nombrar Por los apellidos No se les tiene Que decir el nombre Porque estaríamos Agrediendo Y violentando Los derechos De las personas Así es ¿No? Entonces Este Trabajamos Ese protocolo Este Yo propuse Diferentes Iniciativas Para que formaran Parte del protocolo Una de esas Es de que se capacitaran Desde los supervisores Los CAES Sí, claro Toda la estructura Y de ahí Aterrizar A este A las Y los representantes De casillas Y sobre todo Tener Medios Tanto digitales Impresos Y que hubiera Una campaña En los medios De comunicación Claro Porque pues Y este protocolo Se implementó En el 2020 Fue Este La primer Como prueba piloto Claro No No funcionó Como tal Porque pues A pesar de que Se entregaron Los medios Este Impresos Muchas casillas Ni siquiera Lo pusieron ¿No? Y siguieron Violentando Y Claro Y nombrando O sea Tuvimos que empezar A seguir trabajando Y en la elección Del 2022 Se volvió a proponer Se volvió A integrar Ese protocolo Y ya empezamos Y ya empezamos A trabajarlo ¿No? Inclusive fuimos Este De manera directa Este A trabajar En las capacitaciones A las Y los Este Supervisores Caes Y demás Y demás Que forman Parte del INE Y si tuvimos Una mayor Aceptación En la elección Del 2022 Y este A raíz De eso Yo Empecé A militar En el Partido Revolucionario Institucional Tengo 15 años De militancia Y pues Apenas Hace Tres años Empezamos A Pues A ocupar Los espacios ¿No? Porque desafortunadamente Y Y digo Hablo en general De los partidos Políticos No nos dan La oportunidad ¿No? No nos dan La oportunidad Porque sigue Existiendo Esa Estigmatización En que no Tenemos las Capacidades ¿No? En que nada más Nos Nos hacen Estereotipos En que la comunidad Únicamente O es promiscuidad Es Este Drogadicción O es Alcoholismo ¿No? Y pues También en la comunidad Heterosexual Existe Por supuesto La promiscuidad La drogadicción El alcoholismo Y muchas cosas Claro Entonces Este En el 2020 El INE Este Por Por medio De una Sentencia jurídica Este Da las primeras Acciones afirmativas A nivel federal Excelente ¿No? En el que Este Propone Que todas Este Los grupos Históricamente Discriminados Pues tengan Representatividad Así es Porque no puede Existir Una persona Este Heterosexual Que quiera Este Proponer algo O algún Beneficio O alguna ley Que nos Que nos beneficie Que si tenemos Personas aliadas Porque si tenemos Claro No Inclusive Nos han ayudado Ahorita Oaxaca Fue uno de los Primeros estados Que contó Con la ley De matrimonios Igualitarios Y la ley De identidad de género En el 2019 Que su servidora Tuvo la fortuna De formar parte De la elaboración De esas dos Iniciativas ¿No? En conjunto Con otras compañeras Y compañeros Activistas ¿No? Entonces eso Nos da la pauta ¿Para qué? Para que A raíz de que el INE Nos permite Este O nos da la oportunidad De participar A nivel federal Pero deja Muchos vacíos Legales abiertos No O sea La intención está Pero los partidos Políticos No tienen la intención Claro ¿No? Lo hacen Les afecta Por obligación Sus intereses Claro Que porque Lo desean hacer Por convicción ¿No? Este Se dan las primeras Candidaturas Nosotros en el Estado de Oaxaca Nosotras y nosotros Presentamos en el IEPCO también Un escrito Con diferentes Organizaciones En el que También pedimos Que a nivel local Existen las acciones Afirmativas Claro ¿No? Y Sucede algo histórico En Oaxaca En el que se dan Las acciones afirmativas No nada más Para la comunidad Sino se da Ampliamente Para todos los grupos Históricamente discriminados Para las minorías Para las minorías En este caso Las personas con discapacidad Adultos mayores Indígenas Indígenas Afros Afros Jóvenes Etcétera ¿No? Y este Logramos En la primera Este En la elección Del dos mil Veintiuno En donde yo tuve La oportunidad De participar Como candidata Diputada Plurinominal ¿Por qué partido? Por el Partido Revolucionario Institucional Fui la primera Mujer trans En Oaxaca En formar parte Ser postulada Por un partido De derecha ¿No? Que pareciera algo Este Increíble Pero sí Paradójico Paradójico ¿No? El primer postula Porque en el YEPCO Este Determina que debe Haber una fórmula Para la diputación Local Ya sea por mayoría Relativa O representación Proporcional Y para los Ayuntamientos Un 4% De representación La famosa cuota La famosa cuota Arcoiris En el que Todos los municipios Que se rigen Por partidos políticos Deben de proponer Dentro de la fórmula Este El 4% A nivel De los Este De los 153 Este Municipios Que se rigen Por sistema De partidos Desafortunadamente Como Vuelvo a repetir Los partidos políticos No dan la pauta No dan el pie Para que La comunidad participe Se empiezan a dar Las simulaciones Claro ¿No? Tuvimos 480 registros De la comunidad A nivel estatal Contando todos Los partidos políticos Ah, ok Esto en 2021 2021 Correcto Fueron 480 registros De los cuales Únicamente 16 Incluyéndome yo Formábamos Realmente parte De la comunidad Ah, qué ¿No? Entonces 464 Fueron usurpaciones ¿No? Una simulación Terrible Fue una simulación Terrible Inclusive Este Los partidos políticos Centro de la sesión De consejo Votaron Para que esos registros Fueran No fueran públicos Fueran privados Claro ¿Para qué? Para que no vieran Quienes se postulaban Así es ¿No? Este Dentro de las personas Que sí Nos conocíamos Porque nos conocemos Por supuesto Nos identificamos Este Logramos identificar Y detectar Este Pues varias fórmulas Inclusivas a presidentes Municipales Que se registraban Como personas trans ¿No? Entonces pudimos Impugnar Y se bajaron Más de 17 candidaturas Ah, qué importante De hombres Que se hacían pasar Por trans ¿No? Que se llamaron Las famosas Juanitas ¿No? En este caso Quisimos bajar Las demás Las 400 Pero pues No pudimos Porque Desafortunadamente Este Los argumentos Que nos daban Desde que se levantaba El derecho a la identidad ¿No? Pero no había algo Que nos garantizara Las posiciones Que realmente Era de la comunidad ¿No? Inclusive Se logró Según el YEPCO Algo histórico Es de que En el Congreso local Que se encuentra Actualmente Tenemos una Representación De la comunidad Cuando realmente No es de la comunidad ¿Quién es? Es la diputada Nancy Benítez Se registró Como una persona No binaria Este Usurpando La cuota De la diversidad Cuando en su partido Existe pues Mucha Militancia LGBT Claro ¿No? Y Yo no estoy En contra De que las personas Tengan aspiraciones Y quieran Ocupar los cargos ¿No? Los puestos están Para que se ocupen Así es Pero tenemos que respetar Tenemos que respetar Tenemos que respetar Las posiciones Y tienen que ir Las verdaderas personas Que forman parte De esos grupos Históricos ¿No? Yo Este En el mes de agosto Tomé protesta Como secretaria Estatal Adjunta Presidencia En el Partido Revolucionario Institucional Y como enlace Con la diversidad sexual Claro Mi función Es trabajar Las políticas públicas Trabajar Los derechos Dentro del partido Para que Para que se nos Empiecen a dar Esos espacios Por supuesto Como en esta elección Que aparte Es una elección Histórica Porque pues Se cambian Muchos Muchos Este Más de 20 mil Cargos de representación Popular Muchos cargos populares Y este Pues mi función Es hacer la propuesta De las personas De la comunidad LGBT Que militan En el Partido Revolucionario ¿Y cuántas propuestas Ha hecho? Ya presenté Este Hice una Presenté 20 personas A cargos De ayuntamientos Y presenté Ya la Este Dos fórmulas Para Las Diputaciones Las diputaciones Locales ¿No? Y federales Y la senaduría No Este A nivel Las acciones afirmativas A nivel federal Nos Nos da Cinco posiciones En diputaciones Federales Y una Al senado ¿No? Pero Este Se da por Circunscripciones Claro Ya el partido Revolucionario Institucional Ya postuló Las cinco personas Este Que van a formar Parte De Este De estos comicios Y la La fórmula Al senado ¿No? Y en esas Candidaturas Específicamente ¿Hay oaxaqueños Y oaxaqueñas? A nivel federal En la acción Afirmativa No No Este No La circunscripción Que nos correspondía No No Oaxaca No No es incluida En la federal Pero sí Este Lo que me corresponde A mí Es realmente Postular A la verdadera Comunidad Así es ¿No? Eh Ahorita Lo que es el caso Del Partido Morena Ellos Nombran a una Coordinadora Estatal De la comunidad LGBT Cuando la persona No es de la comunidad Es una mujer Que Heterosexual Que no ha Trabajado nada Con la comunidad Que no ha hecho Inclusive Desde que fue Secretaria municipal En Santa Lucía Y actualmente El presidente municipal No quiere No quiere Tener el acercamiento Con la comunidad ¿Quién es ella? Ella se llama Daniela Taurino Ella está Este Pues Quiere ser candidata A una diputación Por su municipio Y lo vuelvo a repetir Y vuelvo a hacer hincapié No estamos peleadas Y peleados En que quieran ser Este Diputadas O quieran llegar A los cargos De representación Este popular Pero tienen que ocupar Sus cuotas Que les corresponden Por supuesto ¿No? No podemos seguir En la simulación Así es No podemos Y tampoco seguimos Podemos permitir La usurpación Así es ¿No? Desafortunadamente Varias y varios militantes De ese partido Se posicionaron En contra De este De la Encomienda que le dan A esta persona Claro A nivel estatal Yo no puedo hacer nada Porque yo no Yo no milito En ese partido Claro Pero los militantes Pero los militantes Que sí Lo hicieron En cinco minutos Los obligaron A bajar Sus publicaciones Ah Caray ¿No? Los obligaron A bajar Y quedar callados Y calladas Claro Creo que Morena Va con un lema De progresividad Cuando Debería de apostar Por la verdadera Militancia LGBT Y esta persona Debería Postularse Por lo que le corresponde Por ser mujer Y por ser joven ¿No? Así es Nosotros Desde De cuando Ella haga su registro Y si se postula Como Fórmula LGBT Sí le vamos a impugnar Claro Porque no vamos a permitir Que los espacios Que por años Han luchado Han sido negados Y que ahora A golpe de sentencia Hemos ganado No vamos a permitir Que esos espacios Se los sigan quedando Las personas Que no forman parte De esa comunidad Claro Y el mismo caso Pasa en las personas Con las personas Con discapacidad Así es ¿No? Personas que Desafortunadamente Pues no tienen Las mismas capacidades físicas Que a lo mejor Muchas y muchos De nosotros Y estas personas Hicieron sus propuestas Sus diseñamientos Para que los partidos Políticos Pudieran Este Postularlos Las candidaturas Y Movimiento Ciudadano Y Fuerza por México Fueron los partidos Que impugnaron Sus acciones afirmativas Así es ¿No? Así es No podemos ir O sea No podemos Hablar con el discurso De que somos Incluyentes Cuando estos dos partidos No son incluyentes Y están Y están Quitándole el derecho A votar y ser votados A las personas Con discapacidad ¿No? Que también dentro De las personas Con discapacidad Existe comunidad LGBT Ya por supuesto Por supuesto Licenciado De todo lo que Acabo de escuchar Vuelvo a Reprendar La situación De cómo es Este país Cómo sigue siendo ¿No? Se lo digo Porque he tenido La oportunidad De trabajar En otros países De Latinoamérica Y ahí las situaciones Son realmente diferentes Se ha visto Apoyos Le hablo En el discurso Inclusive Perrode Costa Rica Y este Han mucha participación De la comunidad LGBT En realidad Y acá Nos vuelvo a caer En la situación Que Qué bueno Que se dé a conocer Este tipo de situaciones Sin restricciones O sea Su servidor A veces lo ha criticado Somos los mismos M medios de comunicación Quienes a veces Cerramos este tipo De falga La redundancia De comunicaciones En la cual Se deben de dar A conocer Las realidades De las personas No es posible De que Gente Quiera tener Un cargo público Tomándose Un lugar Que no le corresponde Gracias O sea Sintiéndose Que es Y que no lo es Pues no O sea Y lo toman Yo siento que Incluso Lo pueden tomar Hasta cierto punto Como burla O sea De que Pues bueno Yo me voy a decir Que soy binario Yo voy a decir Que soy Este Transgénero O sea De todos modos Ahora como digamos Y aunque lo digamos De broma Pues así se siente No salganlo A ver O sea Es otro Este tipo de situaciones Qué bueno Que usted lo comenta Licenciada Y Que se siga Dando a conocer Este tipo de situaciones Y como usted lo hace Con toda valentía Con nombre y apellidos ¿No? Porque se debe Se debe de dar a conocer Dentro de todo esto Hasta dónde Cree usted Que ha venido luchando Tantos años En este aspecto Hasta dónde Cree usted Ahora por ejemplo Que en este proceso electoral Que ya estamos Pero hasta dónde Cree usted Que llegue un momento En que Los partidos Sobre todo Lleguen a tomarlo En serio Y no lleguen Y no sigan Con estas Desafortunadas Simulaciones Y pues bueno Al final de cuentas Todos saben ¿No? Hasta dónde Cree usted Que sí se lleguen Los partidos A tomar en serio Estudios Pues Considero que Hasta cuando ya sea Una Todo lo que hemos ganado Ha sido golpe de sentencia Porque los partidos Políticos No nos los van a dar Por voluntad propia ¿No? Entonces cuando realmente Ya sea una obligación Incluirnos Ese es Creo que va a ser El momento en que Ellos ya lo van a tomar En serio Pero además Digo Te lo digo Con conocimiento De causa Y yo creo que Mi hermano No me dejará mentir Todos conocemos A mucha gente Dentro de los partidos Más que nada Que son Transgénero Que son gays Que son lesbianas Bueno Y se avergüenzan De decir Que deben de pertenecer A una comunidad LGTB Eso es lo más raro ¿Sí? Como desafortunadamente Muchas personas Como bien lo comenta Inclusive secretarios Actuales de gobierno Anteriores Pues forman parte De la diversidad ¿No? Pero existe todavía El miedo A que si yo digo Que soy parte de Me pueden quitar El puesto El cargo Porque sigue existiendo Ese estigma ¿No? El estigma De la sociedad En que pues Todavía desafortunadamente El que dirán Si yo soy lesbiana El que dirán Si yo soy gay ¿No? El que dirán Que soy transgénero ¿No? No hay mucho problema Con el caso De las mujeres lesbiendas O los hombres gays Claro Que estén postuladas O estén formando Parte de La toma de decisiones Pero el tema Está más complicado Cuando somos Personas trans Claro ¿No? Porque empiezan Ay que Una como una mujer trans O un hombre trans Va a estar al frente De un espacio ¿Cómo va? O sea Nos creen Personas enfermas Todavía Cuando desde 1990 Este La Organización Mundial De la Salud Determina Que la homosexualidad Y todo lo demás Que conlleva No es una enfermedad ¿No? ¿No? Es parte De Pues de Un afecto De querer De amar Y de De convivir ¿No? Es una ley de convivencia Este Por esa razón Es de que Pues muchas personas Pues siguen Teniendo miedo Al que dirán ¿No? Siguen estando Como decimos Pero finalmente Dentro del clóset Exactamente Dentro del clóset Y mientras Nosotras Seguimos En la lucha ¿No? Seguimos peleando Por sus Con sus derechos Definitivamente Lo vuelvo a repetir Tengo Más de 15 años Este Luchando Por el reconocimiento Y por la defensa De nuestros derechos Pero no nada más Es un derecho Que me beneficie Únicamente O exclusivamente A mí ¿No? Es general Exactamente Todo lo poco Mucho que hemos ganado Pues nos beneficia A todos A toda la comunidad ¿No? Porque pues anteriormente Yo recuerdo que Yo veía A dos hombres Caminando Y agarrados de la mano Y ya Híjoles Era cuestión de burlas El gran escándalo ¿No? Ahora los vemos Y ya pasa Desapercibidos ¿No? Con las mujeres No había tanto problema Porque pues desde chiquitas Claro Las mujeres se toman De la mano Y no pasa nada Ahora ya las vemos Como algo normal Por supuesto ¿No? Entonces ahorita Pues es todo lo que Hemos venido trabajando En la sensibilización Claro A la sociedad En que Pues no estamos peleadas Con la comunidad LGBT Sí Ni con la comunidad Heterosexual En este caso ¿No? Porque inclusive Nosotras Y nosotros de la comunidad Hemos estado apoyando En este caso Como En el tema de Oaxaca Cuando tuvimos los sismos La comunidad Mucha fue De la comunidad Que mucho apoyó En este caso El ismo De Juantepec Estoy en el programa Hermanito Que participaba Nada Ahorita te Ahorita te Marco Con comidas Con víveres ¿No? Estamos aquí arriba Sube Sube A un tema Interesante A ver Digo Para ver Cómo es nuestra sociedad ¿No? O sea Cómo es de Cómo le diré A lo mejor No es la palabra Pero nunca Pensate Cómo es de hipócrita Nuestra sociedad A ver Sí Tiene un extraordinario Reconocimiento Y no de ahorita Desde hace mucho tiempo La comunidad Así es Que es una comunidad Muy respetada ¿Eh? Y que Ha dado Políticos Y ha dado Gente importante Pero aquí es A dónde vamos A ver ¿Por qué Ese respeto Esa Incluso Esa admiración Incluso Hay Hay documentales De lo que es La importancia De la comunidad Muche Para vivir Delismo Bueno Si es prácticamente La parte De lo mismo De una comunidad LGTB Entonces ¿Por qué no La sociedad Misma Le da también Ese reconocimiento Eso es algo Eso es algo Que no Entiendo Fíjate Que pasa Algo Muy curioso ¿No? A lo mejor Todas las personas Creen que Ser Muche Es el Paraíso Y que Por la cultura Zapoteca Este Tener un hijo Muche Pues es una bendición Porque pues va a cuidar A los padres ¿No? Pero también Dentro de las personas Muches También existe La discriminación ¿No? Porque desafortunadamente En las famosas velas De mayo Una persona Mucha No puede entrar A una vela De la comunidad Heterosexual Puedes entrar Pero con tu pantalón Negro y te voy a ver No puedes entrar Con un este Con un traje Sí, claro Como se viste Como actualmente Se viste ¿No? Entonces Este Únicamente Las personas Muches Las utilizan Y digo Las utilizan Pues para que Preparen sus botanas Para que vayan A arreglar Sus salones Pero ya ahí Me hiciste todo Pero sabes que No puedes entrar Y si quieres entrar Bueno Tienes que venir Tú como hombre Con tu pantalón negro Y te voy a ver Nada de que tengas Que venir Este Con tu Traje De gana ¿No? Entonces ¿Qué pasa? La comunidad Mucha Nada más Este Pues Es utilizada Es utilizada ¿No? Actualmente Pues Hay la famosa Vela de las intrépidas Que ya es una vela Internacional Sí Y que Afortunadamente O gracias a esa Visibilidad Que dan a nivel Internacional Es que Se nos ha Empezado también Y digo Se nos ha Porque ha influido Demasiado En que también Se nos empiecen A reconocer Los derechos A todas las personas Que también vivimos De este lado De Digamos El centro De Oaxaca ¿No? Pero Ahorita Pues ya Empieza a haber Un poco más De acceso A las velas ¿No? Pero anteriormente No lo era No era Como todo el mundo Lo conocía El paraíso Ahorita Ahorita ya hay Ahorita ya Este Por ejemplo También en el 2021 ¿No? Pudimos ver que Felina y Amaranta Formaron parte De una fórmula Así es A la diputación Local ¿No? Que un partido De izquierda Este Les propuso ¿No? Este Igual Este Yocelyn Sosa Una mujer Mucha De Tehuantepe También formó Parte De De La candidatura A diputada Federal Y como ellas O sea Muchas han Accedido Se ha ido abriendo Se ha ido abriendo El camino Exactamente Y lo que Nosotras Y digo Nosotras Hemos hecho No es llegar A los cargos Este Porque no los ganemos ¿No? Hemos luchado Este Hemos caminado Por eso A base de la lucha Es que se nos da La oportunidad De representar ¿No? No hemos llegado Porque Vuelvo a repetir Existe la intención Así es Más no la disponibilidad ¿No? En la plurinominal A mí me dieron La posición número 10 ¿No? Una de las posiciones Que no iba yo a llegar ¿No? Meramente simbólica Pero fue algo simbólico Claro Pues fue para Fue Fue algo que Pues ya empiezan A incluir Claro Así es Ya empezamos a tener Este Empezar a tomar parte A formar parte ¿No? Yo agradezco Al licenciado Javier Villacaña Que fue Que es uno De las personas Aliadas No de ahora Sino desde hace Muchos años De la comunidad De la comunidad Porque él en el 2014 Que fue El presidente Municipal Él impulsó Y creó El primer espacio Así es De la diversidad sexual En el municipio De Oaxaca De Juárez ¿No? Gracias a él A su disposición Se pudo crear Ese espacio Y que actualmente Continúa Que desafortunadamente En estas dos Administraciones Morenistas No les han dado La importancia Porque inclusive Con Osvaldo Jarquin Cuando él tomó Protesta Este Nosotras Y nosotros Fuimos como organizaciones A platicar con él Porque pues queríamos Primero que no se Desapareciera esa área ¿No? Pero él nos dijo Que O sea Como presidente Municipal Si él quería La desaparecía ¿No? Porque para él No era importante Ese tema Inclusive Nos dijo Que iba a poner A una persona Psicóloga Al frente Porque Nos seguía Catalogando De personas Enfermes ¿No? La persona Que estuvo Al frente De esa área En su administración Si fue una persona Psicóloga Que Ahorita le mando Un saludo A mi amiga Natalie Que A pesar de ser Una mujer Heterosexual Pues ella Empezó A trabajar Empezamos a trabajar De la mano Temas De visibilidad De concientización Políticas públicas Para la comunidad Que lamentablemente Al ver Que lo estábamos haciendo El presidente Le dijo Oye No lo hagas No tienes No tienes que dar Visibilidad A esa comunidad Así textualmente ¿No? Y le cerraron O sea Le ataron las manos Natalie ¿Qué? Natalie Castillo Ah Ok No Actualmente En esta administración Nery En un acto De campaña A la comunidad Les dice Que iba A subir De rango Este espacio Que de jefatura Iba a ser Una dirección ¿Y qué pasa? Que desafortunadamente Ni siquiera La dejó Como jefatura Quedó Como coordinación ¿No? La minimizó Pone al frente A una persona Por dos años Que no Hizo absolutamente Nada Por la comunidad No hizo Ningún trabajo Y Actualmente Ahorita En esta última Administración Esta otra persona Que pues Desafortunadamente En un año No va a poder Hacer nada Que No hay un presupuesto Etiquetado Para esta área ¿No? Y Pues no existe Un plan de trabajo Porque A pesar de que Esta persona El Leonay Este Así se llama La persona actual Que lleva esta área Tiene la disposición De trabajar Y de hacer Pero también Tiene Esta Bloqueado Porque el municipio Le dice Nada más Puedes hacer Pruebas de VIH Y puedes trabajar Temas de capacitación Al personal Que elabora En el municipio No puedes hacer más Y vuelvo a lo mismo Nos siguen Estigmatizando En que Pues somos portadores Y portadoras De VIH Claro ¿No? ¿En qué proceso Electoral Ocupó Este Lugar 10 Como plurinominal? Fue En la elección Del 2021 Ah ok Hace tres años Hace tres años Que Fue que Nos da Nos dio la pauta En las acciones Afirmativas Locales Que Este Se propusiera Una fórmula A la diputación Local Y el 3% En los municipios Ahorita En esta Este Jornal electoral 2024 Hubo un cambio De lineamientos Así es Se Se Crea Se da Alineamiento De que Vaya una fórmula A A la diputación Local Pero únicamente Por mayoría Relativa Así es Y En Distritos Competitivos Sí claro ¿No? Porque Para que no los releguen Para que no nos manden En un municipio Donde pues no vamos a ganar ¿No? Y nos aumentan Un 1% Ahora es el 4% Claro A los Ayuntamientos En ayuntamientos Igual En las primeras Cinco posiciones Claro Y en municipios Competitivos Que en este caso Pues es Oaxaca de Juárez Salina Cruz Salina Cruz De Guantepec Juchitá Santa Cruz Cojocotlán Santa Lucía Tuxtepec Y por mencionar Algunos Toma Bonita Por mencionar Algunos O sea Porque En la elección Pasada Nos dieron El 3% Pero en municipios En donde jamás Íbamos a pasar Por supuesto ¿No? En el que lo mejor Nada más era el presidente Municipal Y cuatro Personas Regidores ¿No? Y por obvias razones En el número 4 Ponían a la persona Representante De la comunidad Claro Para que no entrara Para que no entrara Para que si ganara La persona Pues entra uno o dos Y las otras dos posiciones Son para las personas Que quedaron en segundo Y tercer lugar Claro Licenciada Me llama poderosamente La atención Que haya logrado Ser candidata Por un partido Y formo parte Y formo parte de la red De mujeres chingonas Claro ¿No? Entonces A raíz de que formo parte De la red de mujeres chingonas Las mismas mujeres Me empiezan a arropar Me empiezan a apoyar Y me empiezan a impulsar ¿No? Este Lo Es Se hace el cambio De consejo político estatal Y Logro entrar Como Primer mujer trans En formar parte Del consejo político estatal De mujeres Claro ¿No? Entonces Por esa posición Se me da la oportunidad De ir A la contienda electoral Obviamente también Por la acción afirmativa Claro Y porque Soy La única mujer trans Abiertamente Este Que milita en el PRI ¿No? Obviamente sí Tenemos Comunidad LGBT Pero que esté 24-7 Como yo en el partido Así es ¿No? Entonces Este Por esa razón Es que se me da La La facilidad De De ir En la plurinominal En el 2021 ¿Y en qué posición Está actualmente? Actualmente No voy En la En la fórmula A la diputación Este Porque Pues no me voy a prestar A una simulación Nuevamente ¿No? Estamos Peleando Por una posición En la concejalía Para ir como concejal En el municipio De Oaxaca De Juárez ¿Y quién se hace aparecer Como integrante De la comunidad En la fórmula? En la fórmula Este Presentamos A un chico Gay Por el municipio Por el municipio De Jojo Que se llama Eduardo Ibargo Goya Y Este También tenemos Este Por el municipio De Oaxaca De Juárez Tenemos a Michel Garnica Es un hombre trans Michel Garnica Michel Garnica Es un hombre trans Que también lo postulamos Para la diputación Local ¿No? Pues Esperemos Licenciada De que Después de Este programa Por lo menos Siempre un poco Más de conciencia ¿No? Y sobre todo Decirle A la A la A la sociedad A la ciudadanía De que Pues Ser gay Ser lesbiana Ser transgénero Incluso Tener una discapacidad No es perder Capacidades Valga esa palabra No es No saber hacer nada O no es O es ser Un Un monstruo Porque incluso Muchos se les llaman Monstruos ¿Eh? Sí A veraciones ¿No? Entonces Eso es muy importante Que 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 bueno que Usted Como lo ha explicado La ciudadanía Y sobre todo El entorno político Sí Porque la ciudadanía Yo estoy seguro Que sí Entendemos mucho Y este Y porque Vivimos muchos Ese tipo Dentro de la misma familia ¿No? Entendamos Que no es Ni una vergüenza Ni Ni Tenemos que hacer Cosigo de discriminación Ni nada ¿No? Sino que El hecho De tener Una identidad Diferente No limita No limita No limita las capacidades Claro Como lo bien Lo comenté Hace un momento Creo que Las personas Todas En general No debemos De tener un tipo De etiqueta Así es ¿No? Porque Todos somos seres humanos Todos tenemos capacidades Todos tenemos defectos Y también tenemos virtudes Por supuesto Entonces Este Yo desde este espacio Aprovecho Para hacerle la invitación A todas las personas Que militan En los Diferentes partidos políticos Que no permitan Que exista la simulación Y la usurpación Que luchen Porque el silencio También forma parte De la responsabilidad Y la omisión Es complicidad Es complicidad Y A muchas personas Les ha costado la vida Que hoy gocemos De grandes derechos Así es Y en memoria De estas personas No debemos De permitir Que Vengan personas Que no formen parte De nuestra población A ocupar esos espacios Que nos pertenecen Y que hemos ganado A golpe de sentencia Claro ¿No? Entonces Desde aquí Les hago un llamado A que luchen A que no se dejen Nosotros Podemos militar En diferentes partidos políticos Pero nuestra lucha Es igual Es común Porque nuestra bandera Es de colores Así es Esa misma puede ser Nuestra ideología política De colores Pero nuestra lucha Es un solo objetivo El reconocimiento A nuestros derechos Y llegar a la toma De decisiones Para desde ahí Seguir impulsando leyes Y armonizar Las leyes que existen Porque tampoco Queremos leyes Específicas O Claro Particulares O privilegios No Queremos únicamente Que exista la igualdad Claro ¿No? Entonces desde aquí Les hago ese llamado Que no permitan Que se haga usurpación Y la simulación Sobre todo Tenemos que Dignificar a nuestra población Y luchar Por lo que por muchos años Nos ha sido negado Licenciada Licenciada Para concluir esta charla En voz y voto La voz de los sin voz La presencia de las minorías En la televisión En esta plataforma De editorial corporativo De medios de comunicación Y mujeres Shaike Quiero Preguntar Uno de los mayores problemas Que enfrentan Es la violencia Cada vez más brutal Con desmembramientos Desapariciones Levantones Secuestros Y Feminicidios En el caso de mujeres Asesinatos En el caso De odio En el caso De la comunidad LGTB ¿Qué tan grave Es en el caso De Oaxaca? ¿Qué lugar Ocupamos A nivel nacional? Porque en feminicidios Estamos En segundo Tercer lugar Nacional Así es Pues en el tema De feminicidios Como ya lo dices Este Llevamos Apenas tres meses Iniciando El 2024 Este gobierno Y Pues Oaxaca Repunta Para ser De los primeros Cinco lugares A nivel nacional Así es O sea Estamos hablando De un estado Con una crisis De seguridad Brutal ¿No? Y en el caso De la población LGBT Oaxaca Ocupa El sexto lugar En crímenes De odio ¿No? O sea También es alarmante Este De hecho No es mucho El margen De diferencia Contra los otros estados ¿No? Así es En este caso Veracruz Es uno de los primeros lugares Por supuesto Y es un estado vecino Así es ¿No? Puebla Este La ciudad de México Y así El estado de México Entonces son estados Muy cercanos ¿No? Y le vuelvo a decir Oaxaca No es la La excepción No existen Políticas públicas Mucho menos Existen Este Políticas de seguridad Claro Porque si la ciudadanía En general No No tiene garantizada La seguridad No tiene la garantía En la seguridad Pues mucho menos La comunidad LGBT Claro ¿No? ¿Por qué? Porque el odio Con que nos matan Es muy brutal Así es ¿No? Desafortunadamente Yo viví El asesinato De una amiga Muy querida Ah ¿Quién fue? Giovanna Ah Una mujer trans Claro Que fue Un asesinato Su asesinato Muy comentado Hace Este Tres años Ella Era De Municipio De Etia Así es ¿No? La persona Que la asesinó La La golpeó Le Hizo Muchas cosas Y la aventó En un barranco Pensando que nunca La iban a encontrar Porque ese barranco Tenía una profundidad Que Inclusive Cuando la estuvieron Buscando Pasaron varias veces Así es Pero nunca se percataron De que ella estaba ahí Hasta que Pues ya dijeron Que pues iban a buscar Porque ya no había Donde ir a buscar Claro Y cuando ya Las personas especiales Bajaron Pues ahí estaba ¿No? Y la hazaña Con que nos matan Pues es brutal Así es ¿No? Porque es un odio Que Híjoles Dices ¿Cómo puede existir Gente Que odie tanto? ¿No? Cuando lo único Que hemos hecho Es luchar Claro Ser felices Y llegar a ser alguien En la vida Por supuesto Creo que no les hacemos Daño a nadie Así es Nunca hemos ido Por la vida Quitándoles derechos A nadie Siempre Siempre hemos tratado De ayudar A las demás personas ¿No? En el caso Del colectivo LGBT Juntes por Oaxaca Que yo represento Y que yo Fundé junto Con otras amigas Nos hemos dado A la tarea De hacer labor social De ayudar A la ciudadanía Para llevar Ese mensaje ¿No? De que Pues La comunidad LGBT No está peleada Así es ¿No? Y que Nos podemos ayudar Es más Podemos tener Un ambiente De convivencia Claro De respeto De tolerancia Normal de respeto ¿No? Porque yo Algo muy claro Que yo siempre he dicho Es de que Si nosotras Como comunidad Nosotras como comunidad Pedimos un respeto Es porque también Lo vamos a dar ¿No? Por supuesto Tiene que ser recíproco No vamos a ir por la vida Y decir Oye tú respétame Claro Pero yo no te voy a respetar Tiene que haber Igualdad Igualdad Tenemos que ver Que tú me respetas Yo te respeto Claro ¿No? No tengo por qué Faltarle al respeto A nadie ¿No? Entonces Hemos empezado A hacer Actividades De concientización Sobre todo De sensibilización A la sociedad Para que vean Que pues En la comunidad No existen Nada más que personas Así es Así como Una persona heterosexual Puede ser un médico Un abogado Lo mismo puede pasar De este lado ¿No? Este Empezamos a trabajar Con los jóvenes Claro Porque Pues Todo empieza Desde casa Así es ¿No? La educación Se da Se da en casa Y Este Hemos empezado A trabajar El tema De De derechos humanos El tema De Una Sensibilización Hacia La población En este caso Las personas trans Deben ser una cultura De respeto Así es Ya es imposible Trabajar con una persona Adulta mayor Porque ya trae una idea Prejuicios No vamos a hacerle Cambiar su forma De pensar Pero con una persona Joven Claro Por supuesto Tampoco les vamos a cambiar El chip Como dicen Es que ustedes traen O quieren meter Una ideología De género Claro que no Lo que nosotros Queremos como Colectivo Es únicamente Inculcar una cultura De respeto Así es Y tolerancia Y tolerancia Es correcto Así es Licenciada ¿Cuántos votos Representa La comunidad LGTB En el estado De Oaxaca Hubo una Este Encuesta A nivel nacional Así es Por parte El INEGI A nivel nacional Son más de 5 millones Sí ¿No? Sí Inclusive Pues no es una cifra Total Menor ¿No? Menor Nosotros apostamos A que es más Seguramente el doble Exactamente Porque esa encuesta Se hizo a través De medios digitales Así es ¿No? Y pues muchas personas Por ejemplo Que es el caso De comunidades Malvinadas Así es Pues no tienen acceso A la computadora O al internet Así es ¿No? En lo que es Oaxaca Estamos hablando De más de 200 mil personas Uf A nivel estado Y este En el que Por ejemplo Lo que son Más de 200 mil 80 mil Se identifican Como personas Gays Otras 60 Como personas Lesbianas Y la diferencia Viene de las identidades Trans Y no binarias Así es ¿No? Son pocas las personas Que se identifican Como pansexuales Claro Licenciada Azul Gómez Montalegre Muchas gracias Por darnos La oportunidad De apoyar su lucha Gracias Y la lucha De la comunidad LGTB Y muchas gracias De manera especial A usted Querido Televidente Y por supuesto A mi amigo hermano Cornelio Merlín Cruz En un programa Más de Voz y Voto La voz de los sin voz Y la presencia De las minorías En la televisión Por streaming A través de Editorial Corporativo De medios de comunicación Y de Mujeres Chaique Soy Alfredo Martínez De Aguilar Muchas gracias Por su atención Nos vemos La próxima Editorial Corporativo De medios de comunicación Presentó